Fíjense chicos, doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, pues sospecha que Irina Baeva le paga a paparazzi, pero ¿con qué fin? Ella no lo dice. Sospecha. Sospecha. Madre de Geraldine Bazán, la señora Rosalba Ortiz opinó sobre el reciente paparazzi que mostró a Gabriel Soto e Irina Baeva conviviendo en una plaza comercial en Miami. La pareja estaba acompañada de las hijas del actor, Elisa y Miranda. Pues es muy raro, ¿no? Que todos sus paparazzis desde el que fue con Cancún. Saben dónde va, cómo hacerlo. Y después en un centro comercial en Miami. Y luego lo que pasó en Los Ángeles, que los agarraron de la mano. Pues esas son cosas que tú le avisas al paparazzi. O sea, ¿cree que planean estos paparazzis? Irina mandó a traer a los paparazzis. O si no, sus managers que son mezquinos, perversos, o sea, cómo hacen esas cosas, ¿no? Para lastimar a una persona. Incluso considera peligroso que ventilen cantidades económicas. Como la cifra que ganó Gabriel Soto a una revista de circulación nacional por daño moral. Se especula que Soto recibiría 10 millones de pesos. Pues lo que digan eso pone en riesgo a mi familia. Lo que digan. Y hasta ellos mismos se ponen en riesgo. También habló sobre Eleazar Gómez. Mantiene una excelente relación con la familia del actor. Quien hace poco salió en libertad tras ser acusado aparentemente de golpear a su expareja Tefi Valenzuela. Imagínense él cuánto tiempo estuvo. Y por algo que le imputaron que no era, o sea, no eran los delitos que lo pusieron, ¿no? Que siempre quieren que se cambien los delitos. Pero bueno, eso es cosa que ustedes deben de averiguar. Está bien, está retomando su vida, está reconciliando con su familia, con sus amigos, con él mismo, él estuvo apoyando a... Ay... ¿Arepentido? No, sí, imagínate. Pues esa ya tomó... ¿Los terapias y cosas y las tomaban? Sí, las tomó dentro del... No es reclusorio, es centro de redactación social. Y se llama reinserción social. Creo que nada más en estos días ya es la última. Y él está pagando puntual y no se está... Ella está preparándose con sus votos. A ver, yo no creo que... Que Irina vaya, le esté hablando a suelta la sopa, no lo creo. Mira, yo creo que todo mal con las declaraciones de la señora Rosalba, porque en este afán de querer defender, por ejemplo, a Eleazar Gómez, dice que Eleazar estuvo recluido en un lugar que no era un reclusorio, sino un centro de redactación, es reclusorio, y que al final salió porque no habían dado con los motivos reales, por lo cual habían ingresado. No, perdón, el señor sí lo metió al reclusorio, está cumpliendo una sentencia y tuvo que pedir perdón, no desviemos las cosas, que ya él esté tomando las terapias es diferente, pero no lo metieron a gratis ni no lo metieron porque no fuera real la situación. No, sí, tiene razón, tiene razón. De acuerdo. Pero sí hay centros de redactación social. Sí, 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 los hay. Y tiene todo el derecho de buscar readaptarse a la sociedad, buscar un trabajo y seguir tomando las terapias, claro que sí. Bueno, y se ve que ella es muy amiga de la mamá de este señor. Es madrina. Pero no puedes tapar el sol con un dedo, señor Rosalba, con todo el respeto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!